A mi me llaman el viejo parratero Porque en la mesa no veo con mi muchacha Que en una fiesta me llevan un recuerdo Que yo le haga sudar la cucaracha Que en una fiesta te llevan un recuerdo Que yo le haga sudar la cucaracha Kucha, 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 que sabrosito que está Kucha, 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 que el ritmo para bailar Kucha, 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 que sabrosito que está Kucha, 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 que el ritmo para bailar Kucha, 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 k Ya bailamos por la cucha y para allá, porque sabemos que flere su piejito, que si nos hace sudan las cucarachas, porque sabemos que flere su piejito, que si nos hace sudan las cucarachas. ¡Qué sabrosito que está! ¡El ritmo para bailar! ¡Qué sabrosito que está! ¡El ritmo para bailar! Ayer me dijo, póselo ya, party, venga, bailamos por la cucha y para allá, porque sabemos que flere su piejito, que si nos hace sudan las cucarachas. Porque sabemos que flere su piejito, que si nos hace sudan las cucarachas. ¡Qué sabrosito que está! ¡El ritmo para bailar! ¡Qué sabrosito que está! ¡El ritmo para bailar!